Un rayo de sol vuelve a brillar En mi corazón hay algo mejor que todo lo que había ayer Ya no hay fotografías, ni sesgos, decenas días Corazón, la ciudad, hoy vuelvo a pasear por mi ciudad Pisando hojas secas y merendando galletas No sé si sabes que ya no te quiero Que ni siquiera te echo de menos Y aunque tú creas que he perdido el tiempo He construido un gran mundo en un rayo del sol Lo mejor de todo es que al final Siempre hay una canción para poder cantar Y fabricar mil sueños que borren los recuerdos Y escondan aquellos miedos que me asustaban Volver a nevar por Navidad Hoy vuelvo a pasear por mi ciudad Pisando hojas secas y merendando galletas No sé si sabes que ya no te quiero Que ni siquiera te echo de menos Y aunque tú creas que perdido el tiempo He construido un gran mundo en un rayo del sol La, 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 la Gracias por ver el video